...a todas las mujeres infieles A ver el grito de las mujeres infieles Que se escuche el grito de las mujeres mentirosas Vamos a hablar un tema perrón en esta noche, disco compacto Volumen 1 ¡Ajá! ¡Huepa! ¡Jujua! ¡Way! 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 ¡Más Master Boy! ¡Oye! ¡Miria Carré! ¡Ahí te va! Vamos, compañeros, con ese tema, con ese numerito Quiero presentar a todos ustedes lo que vinimos proyectando Lo que antes era cantidad, ahora se vuelve calidad Quiero que ustedes sean testigos Quiero que ustedes hoy sean testigos de la auténtica calidad de sonido serio Se acabaron las campamuchas Adiós, adiós a las campamuchas ¡Ajá! ¡Way! ¡Más Master Boy! ¡Vamos a volar! ¡Esta noche, Master Boy! ¡Se llama Mentirosa! ¡Jujua! ¡No, no, no! ¡No hay falta! ¡Más Master Boy! ¡Oye! ¡Muñeca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muñeca! ¡Suscríbete! Porque me dueña mi corazón, creo más en tu falso amor, mentirosa Mentirosa, no vuelvas más a ti Sabor Karen, amor, amor, amor Mentirosa, no vuelvas más a ti Mentirosa, no me decías que era solo para ti Mentirosa, que sin amor no era peligro Mentirosa, perdimos bien, mentirosa Mentirosa, no me decías que era solo para ti Já llegó el bizcochazo La niña de los pezotes Esa noche carroñeros de la Rusia Es Dalita, pana, rolle ¡La Pana de la Rusia! ¡Me tiró! ¡No, no, no! ¡V yards de hombre! ¡Inice! ¡Y él! ¡Muy a carrera! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Puesamos de protección local! ¡Sexo Maní! ¡Juanas Güero, Tangas, Cotizado Maní! ¡Triosa! ¡Gordi Maníaco! ¡Pancho, Locos, Moros, Antasca! ¡Impacto, Fantasme! ¡Colucionantes, Barrio! ¡Uca, Ingris, Naviesa! ¡Cosmore, Evi! ¡Para chicas! ¡Chicas, que el corazón creó nada! ¡Princesitas de la noche! ¡Hermosa, Mita! ¡Hermosa! ¡No, no, no! ¡Siempre más hermosa! ¡Mentirosa! 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 ¡Hermosa, Alejandrita! ¡Toluca y Pobreza, Nicolás! ¡No presente, Potrosa! ¡Almas de Cristal! ¡Princesitas, Estana! ¡Sanquia, Angelito! ¡Moeña, Chiquita! ¡Es Crapi! ¡Esta noche, Bersi! ¡Hermosa, Dal! ¡Dale! ¡Angelito, Semeete, 07! ¡Princesitas, Crapi! ¡Plascar, Grifas! ¡Mentirosa! ¡Vamos a hablar, niños, del Pedro Blanco! ¡Que yo era zorba! ¡Vinque, Patres, Mini, Chamangos, Indy! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Por los 43, 553, difundimos ¡Mentirosa! ¡El alcohol wasmarrítico! ¡Eip, Patde los Ru Update! ¡Meregirosa! ¡Prinas, Bello! Buenas noches, Juanito, niños de las 12, acá va a ir más el bolo, para Chito y Concha, y él, la Cuchola, llegó mi hermano, Chese, esa noche los primos sin amor, Mario Morales, Pollo a Pollo, guay, 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 gu Mentías, mentías, que yo era solo para ti Mentías cuando me decías, no me jorna Mentías de mi teoría, y te volabas de mi gana Mentías, 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 me destrozaste Mentías, 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 mentías ¡Muñeca! ¡Roy! ¡Y la oye! ¡Solidera! Hombre, pero qué bonito numerito, ¿verdad Dios que sí? Por Dios que sí, qué bonito tema A ver, denme chance aquí